¡Vamos a ver! Estamos por un lado denunciando y pidiendo justicia por la muerte de la compañera Salazar en Florencio Varela. Al mismo tiempo también hemos repudiado el modo como el diario Crónica escribe la nota reproduciendo enunciados discriminatorios hacia nuestro colectivo, hacia el colectivo trans y también xenófobos. En ese sentido, digo, es la denuncia, pero nosotros venimos ya prácticamente en este último tiempo denunciando este tipo de violación a nuestra identidad de género y sobre todo a las integrantes de nuestro colectivo. Las están matando las compañeras y hay una indiferencia de los vecinos y de las vecinas y en definitiva eso es lo que nos preocupa. Y esto sabemos muy bien que tiene que ver en este determinado momento como hay un sector de la sociedad que se siente habilitado o habilitada para terminar con nuestros cuerpos. Digo, eso es lo que llama poderosamente la atención. Terrible la etapa crónica, no solamente no respetando la ley de identidad de género, que es una ley sancionada en el Estado argentino, que es un derecho adquirido, que nosotros sabemos muy bien que los derechos humanos son progresivos, que sabemos bien que no vamos a retroceder, por lo tanto salimos a denunciar y a repudiar que los medios de comunicación no produzcan en sus discursos este tipo de... Digo, producen sentido en la sociedad y en definitiva esto en la práctica concreta termina en lo que nosotros siempre llamamos y denunciamos los crímenes de odio, ¿no? Por nuestra identidad de género o por nuestra orientación sexual. Y los medios de comunicación, en este caso, digo, el diario Crónica, pero el diario El Día también, por ejemplo, lo que hace sin poner la agenda en la plata, hace una semana salió esta cuestión de vecinos alarmados por la zona roja, termina instalando el tema, ¿no?, en agenda para nada más y nada menos, el trasfondo es que les molesta que nosotras estemos en las calles, porque hay una discusión de fondo, es la discusión por el espacio público, ¿no? O sea, está todo bien con vos mientras no te veamos. Entonces acá también me parece que hay otras cuestiones que se ponen en juego y que seguro van a venir porque ya lo están los medios, ¿viste?, como instalando, empiezan como a marcar la agenda y seguro no nos sorprende que en muy poco tiempo vuelva la represión de las compañeras acá en la plata que se encuentran en esto de prostitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!